Las niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables a los distintos tipos de violencia en El Salvador, según un estudio de Fundación Educo. Ven amenazada su integridad de manera permanente, incluso en espacios que deberían de sentirse protegidos, como la escuela, donde los índices de violencia van en aumento. La población del país tiene que estar consciente que la violencia hacia la niñez no se genera únicamente en el hogar, porque a veces nos concentramos y los padres de familia reaccionamos a que los niños sí deben de ser corregidos. Y yo creo que esa es solo una parte de la violencia que sufren los niños, la que pueden sufrir en el hogar por maltrato de sus progenitores o de sus familias. Pero la violencia que viven los niños de El Salvador es la que también reciben en la escuela, la que reciben en la comunidad y la que reciben en la calle. El no tener condiciones dignas para vivir también resulta una violencia para la niñez, ya que el trabajo infantil o los embarazos prematuros a veces son invisibilizados por la sociedad. El derecho de la educación, si lo damos cuenta en nuestro país andan muchos niños que a temprana edad, como por ejemplo niños de 6 años que se suben a buses, andan en las calles vendiendo y en sí ellos no tienen la obligación de trabajar sino de estudiar. La explotación laboral o también tienen, ellos también son dignos de un hogar, se puede decir mucho el abandono, se sufren por una violencia extrema. Los expertos recomiendan a los adultos creerles a los niños cuando denuncian ser víctima de agresiones sexuales, debido a que en muchas ocasiones se intenta invisibilizar, más aún cuando el involucrado es un familiar. Los mismos padres y madres no les creemos, ellos dicen nuestros padres no confían en nosotros, esa es una barrera porque el niño puede estar sufriendo abuso sexual de parte de su padrastro, de un tío, de un primo, pero la mamá no le cree, la sociedad no le cree. Ellos sufren violencia porque son indefensos, porque sus papás repiten ciclos de violencia y porque hay una gran situación de pérdida de control de los padres a causa del estrés, la pobreza y el uso de estupefacientes, el consumo de droga y alcohol. Eso está pasando en los hogares y eso está generando violencia. El CONNA cuenta con una línea de ayuda de denuncia, marcando 1, 2, 3, pero hacen un llamado al gobierno a implementar más mecanismos de ayuda a la niñez.